Aquí en Esmeralda tanta gente enzozobra, aquí en el bajo la vida, la lluvia, la cobra. La alegría nunca le falta al esmeraldeño, incluso en la adversidad, para cantar al invierno que sigue causando estragos en esta provincia. Ese es el caso del barrio Nueva Esperanza del Sur, donde la insalubridad desborda. Aquí, ante la falta de agua potable y alcantarillado, estas personas se bañan, lavan su ropa y se mezclan con aguas hervidas. Aquí no hay ninguna obra municipal, porque el señor alcalde una vez me vino a tirar un poco de asfalto, y cuando vinieron los aguaceros se lo llevaron, como ustedes están viendo esas calles. ¿Cómo vivimos acá? En gran parte de esta ciudad es evidente la falta de obra pública. Un ejemplo es del barrio La Cocoy, donde se han asentado decenas de humildes familias al pie del Cerro El Gatazo. Uno de los principales temores de los habitantes de barrios como La Cocoy, situado en el centro de Esmeraldas, es la gran inestabilidad del suelo, que sumado a la acumulación de basura y a las condiciones del clima, generan mayor peligro para barrios situados en las partes bajas. Por donde uno camina, el suelo presenta grietas, la basura desborda las quebradas, y encima una gigantesca laguna de aguas lluvia amenaza a zonas bajas. Incluso para vehículos con doble tracción es complejo circular, debido al estado de las calles. La situación se agrava cuando llueve. ¿Tú temes que la montaña nuevamente se venga abajo? Sí, ese también es mi tema, que de nuevo se venga, si viene un aguacero duro, se venga, y no está aguantando nada. Acá arriba los moradores no duermen, por el temor de la montaña que se venga, porque es duro y uno tiene que dormir con los ojos abiertos ahí. El presidente del barrio explicó su versión a Ecuador TV. Dijo que hace más de un año la Secretaría de Gestión de Riesgos contrató a la compañía Actiner para que ejecute la estabilización de taludes, realice el encauzamiento de aguas lluvias y reforeste. Pero esto no se cumple hasta el momento. Jamás se socializó el proyecto, jamás se hizo un estudio de impacto ambiental. Más allá de eso, se tomó el pelo a la colectividad. En el sector del cerro, en la parte alta, las tuberías que se hicieron para encauzar las aguas lluvias están totalmente destruidas. Dos taludes han cedido, lo que nosotros les decíamos a estos ingenieros, que eso no estaba bien realizado. Frente a tanta necesidad por diversos sectores de Esmeraldas, apenas se advierten escasos lugares donde se ejecutan trabajos. En Esmeraldas, con Wilson Lagua, Edwin Cobo y David Santillán, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su Televisión Pública. Gracias por ver el video.